El gusto de estar con José Luis Coutinho, presidente de Deportivo Merlo, presidente de la Primera C, en un día muy especial. Lo hablábamos hace años cuando la Primera B volvió a tener el torneo de tercera y hoy lo hace la Primera C con mucho esfuerzo, después de mucho dialogarlo. Y es muy importante para los juveniles, sobre todo, este logro que ustedes han consumado. Y contame cómo nace la idea y cómo logran llegar al día de hoy con el sorteo del torneo y arrancan el martes. Bueno, la idea venía hace rato de los compañeros. El año pasado hicimos un intento de hacer un torneo amistoso de reserva. Pero bueno, gracias a que esta idea llegó al presidente Tapia. De ahí llegó el impulso también, el apoyo de la casa con los árbitros, que era muy importante. Y después, bueno, el esfuerzo de todos los clubes para que nuestros chicos puedan jugar, para que puedan mostrarse de alguna manera. Y hoy llegamos a sacar al día del sorteo y empezando con toda la gana. Seguramente, como sabemos, los clubes de ascenso podrán tener de entrada alguna deficiencia. Pero con el tiempo lo vamos a sacar adelante y muy bien. Casi 20 años han pasado desde que se jugó el último torneo de tercera. Con lo que significa acortar ese largo paso que hay entre la cuarta y la primera. Un paso enorme para los chicos. Esto creo que es un escalón intermedio, ¿no? Sí, obvio. Hay muchos chicos que por ahí suben la primera o pocos y no tienen la oportunidad de mostrarse. Y en el medio queda mucho filtro. Y bueno, el roce con los equipos de la categoría, con la mezcla con jugadores también de primera división, que también buscan rodaje en tercera, creo que le viene muy bien. Bueno, ahora hay que saber aprovecharlo. Cada club tiene que saber aprovecharlo y sacar lo mejor para cada uno. Además, una gran aceptación de los clubes. De los 20, salvo Central Córdobo, juegan todos. Sí, que se tracorda por una cuestión de distancia, de movilidad, que se complica. Juegan todos, se ríen con mucho esfuerzo. Va a ser complicado por algunos clubes, pero vamos a ponerlo mejor para que salga. José Luis, desde Sábado Gol, desde Sáber, a Pozo Permanente para el torneo. Y felicitaciones otra vez. Bueno, muchas gracias a ustedes que están siempre con los chicos, así que los seguimos ahí por todas las redes. Así que bueno, espero que den una mano también con la difusión de la tercera división. Por supuesto, gracias.